La ciudad de Panamá ha formado parte de la vida de hombres y mujeres de tantas nacionalidades. La ciudad de Panamá es el resultado de mucha cultura, talentos y destinos. Y entre todos, hemos unido fuerzas para crear un espacio de convivencias. Bienvenidos a Panamá, bienvenido a la Feria del Libro y en especial bienvenido al programa Cómplices. Estoy encantado y eso quiero ser un cómplice. La primera pregunta sería, ¿cuál fue el ambiente de infancia de un chico que después se convirtió en escritor, se convirtió en lector y que ha sido un apasionado de las artes? Tuve una enorme fortuna. Vengo de una familia de periodistas, de artistas, de escritores. Raro hubiera sido que me hubiera decantado por la medicina o por la física cuántica. Mi casa estaba siempre rodeada de libros y de conversaciones alrededor de los libros. Por la mesa de mi familia pasaron las mejores mentes de muchas generaciones de todo el siglo XX y XXI. Y no tengo más posibilidad que agradecerlo. Yo era arrullado de niño con poemas de García Lorca, de Miguel Hernández. Quiero decir, fue algo natural. No fue ni premeditado ni obligado. La obligación de la lectura venía en la escuela, que afortunadamente la olvidé. Pero la otra, la educación sentimental, la que recibí en casa, es la que ha sentado las bases y los pilares de lo que hoy soy, para bien o para mal. No sé si sea muy bueno o muy malo. Pero yo me siento bastante contento con ello. De verdad, tengo que agradecer mucho el ambiente liberal, absolutamente inteligente, donde hablaba quien tenía cosas que decir, incluso si eras un niño de 12 años. Si tenías argumentos y cosas que decir, eras bienvenido a poder expresar tus opiniones. Eso no lo pagas con nada. Y ese niño de 12 años que tenía la posibilidad de hablar, cuando decidió leer, ¿cuáles fueron sus primeras lecturas? Tuvo que ver con, después de venir de la obligatoriedad escolar y leer el Miosid, y leer la Ileada y la Odisea a los 12 años, porque el sistema educativo mexicano era tan salvaje que hacía esas cosas, para que todo mundo huyera de la lectura. Tuve la enorme fortuna de tener hepatitis. Esto me parece un contrasentido. Fue el mejor mes y medio que pasé en mi vida, porque lo pasé en la cama, y siendo proveído por la biblioteca de mi padre, por libros que iban mágicamente apareciendo todas las mañanas, junto a mi mesita de noche, y que yo iba esperando con enorme gusto, placer. Ahí fue donde, yo tengo un acta de nacimiento que dice que nací el 31 de mayo de 1960, pero tengo otra que no existe en ningún sitio, que no tiene ningún sello oficial, afortunadamente siempre huyo de los sellos oficiales, que dice que yo nací como lector en abril del año de 1972. Y esa es de la que me siento francamente orgulloso, porque no soy más que eso, soy solo un lector, un lector que un día decidió escribir, hacer televisión, hablar de historia, etc. Pero lo que soy, lo que soy, es un lector, y moriré siendo un lector. ¿Y ese lector cuando sintió el deseo, el placer, la necesidad de pasar también a la siguiente orilla de todo lector que haría ser también escribir? Sí, es un salto al vacío, natural, ¿no? Vienes, vas leyendo y vas diciendo, aquí caería muy bien una historia de este tipo, o con esta voz, o con esta impronta, de esta manera. Cuando eres lector muchos años de tu vida, llega un momento en que dices, ahora me toca. Y entonces, bueno, te lanzas, y te lanzas al vacío, pero insisto, siempre con la certeza de que antes que otra cosa eres, eres un lector. Yo leo mis novelas como lector y las destruyo, o las borro, las quito de mi computadora cuando me doy cuenta que no estoy llegando a ese lector que soy, que es el mejor crítico de todos. Que es muy duro ese crítico. Hablamos un poco de esa enorme capacidad que tienes para incentivar, incentivar, despertar, seducir a la gente a que lea, en especial a los jóvenes. Todo empezó como una casualidad, y hay que decirlo así, con todas sus letras. Cuando lees, cuando te conviertes en un lector, lo segundo en lo que te conviertes muy rápidamente es en un recomendador. Quiero decir, a menos de que seas un académico que atesore el conocimiento y que lo suelte a contagotas porque con ello gana premios, créditos, etcétera, etcétera. De la otra manera, como muy bien lo hacía José Emilio Pacheco, uno de nuestros grandes sabios mexicanos, compartía sus lecturas. Cada vez que tenía un descubrimiento, él lo contaba. Bueno, pues eso hace un lector contar sus descubrimientos. A los 15 o 16 nos volvimos todos locos con Julio Cortázar. Dijimos, hay que leerlo, tenemos todos que leerlo, es maravilloso. O a los 17 apareció en nuestra vida 100 años de soledad y dijimos, esto hay que contárselo a todo el mundo. Esto no se puede quedar ahí dentro de nosotros. A la hora de que te conviertes en un recomendador de los libros que lees porque lo que quieres es compartir el mapa de la isla del tesoro, se van acercando alrededor tuyo otros como tú. Lo que hacemos no es nada del otro mundo, es simplemente con la lógica de los alcohólicos anónimos y, perdón, contar la experiencia propia porque es la única que puede ser reflejada en los otros. Generas una corriente de empatía a partir de la experiencia propia. No hay métodos, no hay fórmulas, no hay sistemas, no hay... A todos aquellos que digan, lea usted en tres sencillos pasos, es una mentira. O la guía última para convertir a los jóvenes en lectores es otra falacia. Lo que tienes que hacer es, primero, escucharlos. Los jóvenes lo que necesitan es ser escuchados. Y lo segundo es, y yo estoy convencido de ello, es que lean lo que se les dé la gana. Y nosotros somos los que tenemos que empezar a entender sus claves, sus idiomas, sus fórmulas para poder encontrarnos en un punto medio y compartir aquello que a nosotros nos convirtió en lo que somos y que a ellos les puede servir. La literatura está ahí para transformar a las personas. Y la gran literatura es aquella que transforma generación tras generación. Se llaman clásicos no porque sean viejos, se llaman clásicos porque han logrado pasar la prueba del tiempo. Y funciona exactamente igual, hombres borrascosos, con aquellos que lo leyeron por primera vez, a estos chicos que lo están leyendo hoy en día. Porque finalmente lo que hay ahí dentro, lo que hay dentro de todas las grandes literaturas, son pasiones humanas. Y las pasiones humanas no nos pueden ser ajenas. Están dentro nuestro. Hablando también de jóvenes y métodos y caminos, también has tenido la gran capacidad de adaptarte y saber estar presente en el tiempo con las tecnologías. Por ejemplo, eres un apasionado de las redes, YouTube, Facebook, Instagram. Entonces, es una cosa encantadora que uno, que no eres milenial, pero te comportas. No, soy milenial, pero del milenio pasado. Tal cual. Entonces, es fabuloso que tengas esa capacidad. Yo creo que tenemos que adaptarnos, ¿no? Adaptarnos a los tiempos, descifrar los lenguajes, incluso si son binarios los lenguajes. Si no somos capaces de poder utilizar... Hay toda una onda apocalíptica alrededor de las redes sociales y el Internet. Yo siempre lo comparo con un martillo. Con un martillo tú puedes poner en la pared de tu casa una reproducción de los girasoles de Van Gogh y crear belleza. O, por el contrario, pegarle en la cabeza a tu mujer o a tu marido hasta que muera. Y entonces, la pregunta clave, ¿es el martillo el responsable de la creación de belleza o de la destrucción? Y la respuesta es no. Es una herramienta. Pasa exactamente lo mismo con las redes sociales y con todo este fenómeno. Hay que utilizarlo para el bien común, para la creación de comunidad, para hacer que otros puedan ser transformados, para que descubran que la belleza existe y que puede tocarnos el corazón y el alma en cualquier momento y cambiarnos para siempre. ¿Y en la hora de la creación es un impulso o puede convertirse en un gran reto que seas una familia, como tú bien decías, de periodistas y escritores? Cuando tú decides ser creador desde la palabra, ¿eso fue un plus o un contra? Fue un plus y un contra. Un taibo más que escribía. Entonces, por eso empecé escribiendo poesía, porque había demasiados libros de narrativa de mi hermano y de mi padre en las bibliotecas de mis amigos. Entonces, yo dije, con los libros de poesía que son pequeños, todavía cabe. Pero llegó un momento, a los casi 50 años, en que decidí escribir mi primera novela. A los 48 empecé a investigar y a los 50 la publiqué. A los 50 años. O sea, no es que sea una vocación tardía, es que mi vocación primaria es la de ser lector. La segunda vocación es la de periodista, que ejerzo desde que tengo 16 años. Y puedo decir que el periodismo no es un hijo bastardo de la literatura. Al revés, es un hijo guapo, maravilloso. Y una de las mejores demostraciones de ello son los textos de Truman Capote o de Gabriel García Márquez o el novel otorgado a Svetlana Alexieves por sus textos sobre Chernobyl o sobre la guerra soviética, la guerra en los territorios soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial. A lo que voy es, estaba ahí, pues, dentro de mí, se había incubado. Y cuando me lancé por primera vez, los mejores críticos fueron mi padre y mi hermano. Y lo agradezco inmensamente. Los mejores porque eran los más duros de todos. Tengo una caparazón resistente gracias a ellos. O sea, no había piedad en el discurso cuando algo no estaba bien hecho, pues, ¿no? Y lo agradezco muchísimo. No había piedad, pero sí había simpatía. México es un país pluricultural, multietnico. México es color, fiesta, tradición, imaginario colectivo. Pero para entender a México, solo se puede a través del estómago. Los invito a un recorrido por lo mejor de nuestro país, su gente y su comida. Soy Benito Taibo, soy periodista, escritor, divulgador de la historia de nuestro apasionante país. Pero sobre todo, un lector de personas, un lector de situaciones, de calles y un lector de comida. Estos son los favoritos de Benito Taibo. O sea, yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!